buenas señores mira estamos en murcia de médicos y aquí se aprovecha todo hasta los viajes para los médicos se aprovecha para hacer vídeos cuando surge la ocasión mira lo que hay aquí un parque yo no sé ni cómo se llama pero al pasar he visto aquí un montón de pato y de palomas fijar lo que hay mira tienes más sueño chica vamos que más chicos están se piensa que vamos a echarles de comer o algo me supongo que habrá gente que le eche de comer porque si no estos animales aquí no sé de qué vive mira qué clase de pato no sé son mudos no sé qué la verdad que de raza de pato no entiendo mucho mirad aquí hay otro venga muévete que te vean el lago que está más corrompido que algunos sectores que no quiero nombrar mira que otro cuantos patos vamos a cruzar por aquel lado que aquel lado está lleno y esto si los conozco que son azulones que son azulones machos y la hembra marrón y esto no sé si es que querrán tendrán nido aquí están acachados simplemente ahora no hay época de que tengan nada mira esos son azulones lo veis eso sí lo conozco el pato de río el azulón macho y la hembra son diferentes de color azulón qué más o qué dócila está este es lo que tiene más hambre que yo mirad cómo viene se piensa que me echa de comer la bolsa que llevo mirad cuando la muevo no sé si aquí claro que le están de comer porque mirad esta zona aquí se ve como pienso molido me supongo que aquí no esté prohibido darles de comer a los animales que hay muchos sitios que está prohibido darles de comer sobre todo a las palomas bueno pues ya sé cómo se llama preguntado nombre que había aquí el jardín de la seda el jardín de la seda de la seda no sé si es pero bueno de las plumas por lo menos si es pero bueno está muy guapo esto a ver a los animales a mí me encantan sean de las especies que sean si es de pluma más pero como ya sabéis hago a todas plumas y a pelo a la lana no mirad queréis ver cómo muevo la bolsa que llevo aquí y acude ya veréis mira 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 pobre tico se piensa que voy a echar de comer mirad 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 cómo vienen volando estoy dentro de las patas aquí vienen como las ovejas y las palomas pues no digo nada es que vienen madre mía no hay ninguna de esas de picas de competición es raro que no haya alguna de esas pintadas o anilladas si veo alguna de esas me las llevo veis cómo me han acudido aquí todo fijaros Pobretico Porque no sé si se les puede dar de comer Si se les pudiese dar de comer En que se les compraba Un par de barras de pan Y se las despiscaba aquí Vaya si lo hacía Lo bastante que te van dándole de comer Para que te echen la bulla Como no lo sé Me estoy quieto Bueno Pues nada Ya tenéis un vídeo De la nada Venga Hasta luego Y hasta el próximo vídeo Que ya estáis viendo Los vídeos surgen Espontáneos Vamos a grabar esta paloma Que hay por aquí Que es muy arrogante Es un macho Es igual que los canarios cantan Las palomas arrullan Eso lo hacen para conquistar a la hembra Arrullando Venga Hasta luego Y hasta el próximo vídeo Ahora sí Adiós El parque de la seda Murcia El parque de la seda El parque de la seda